altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó Un chico sigue siendo un chico No dejes que tome alcohol Habla con él Conoce otros daños en chicossinalcohol.org.ar Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes en la televisión En mi opinión La cosa no es para risa Si estamos en la cordiza Posos ser empujón Ayer Escuché en la radio Que un experto en Ohio Dijo que vamos bien I'm sorry man Veníte por el barrio Yo te doy mi salario Y te quiero ver Para que te cierren las cuentas Mis sueños cuestan en venta Para la mano parar Guarda La hojita con el chabullo No trances lo que no es tuyo No me vengas a salvar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Y un señor policía Me lo quiere explicar Para que te cierren las cuentas Mis sueños no están en venta Para la mano parar Guarda La hojita con el chabullo No trances lo que no es tuyo No me vengas a salvar No me vengas a salvar No me vengas a salvar Para que te cierren las cuentas No me vengas a salvar Mis sueños no es la arrepienta, para la mano, para Guarda la hojita con el chabullón Nuestro asesor que no es tuyo No me vengas a salvar No me vengas a salvar No me vengas a salvar Mundo Sur y Pons Cada uno de los 42 millones de argentinos Tiene un dirigente adentro Y que cuando cada uno de ustedes Cada uno de esos 42 millones de argentinos Sienta Que aquellos En los que confió Y depositó su voto Lo traicionaron Tome su bandera Y sepa que él es el dirigente de su destino Y el constructor de su vida Que esto es lo más grande Que le he dado al pueblo argentino El empoderamiento popular El empoderamiento ciudadano El empoderamiento de las libertades El empoderamiento de los derechos Los llevo siempre en mi corazón Y sepan que siempre voy a estar Junco a ustedes Gracias a todos Bueno Muy pero muy buenas tardes A todos y a todas Viernes 15 de junio En toda la República Argentina Y en todo el mundo Obviamente Estamos aquí en nuestra segunda casa FM Mundo Sur Latinoamérica y Vox 106.5 del DIAL En esta jornada Una de las más frías del año Tanto En la provincia de Buenos Aires Como en la capital federal Y en muchas provincias de la patria Ahí estábamos escuchando a Cristina Fernández de Kirchner En lo que fue En lo que fueron sus últimas palabras El 9 de diciembre del 2015 ¿Y por qué te la hice escuchar a Cristina? Porque mi editorial Esta que te preparé Para que puedas compartirla Para que puedas reflexionarla Tiene que ver con eso Solidaridad Esa palabra que está tan metida En nuestras vidas Que la pregonamos Y que en estas épocas Macristas Se expandió De una forma Lamentable Solidaridad ¿Realmente somos solidarios? Creo que sí Pero quizás No de la manera Que demanda la hora ¿Y por qué digo esto? Digo esto Porque cada día que pasa Reafirmamos lo que aseguramos En el 2015 Mauricio Macri Etcétera La hora siempre demandó Que estemos juntos Organizados Y movilizados ¿Por qué digo esto? Porque desde el 10 de diciembre de 2015 Macri Y todo su gabinete corrupto Activaron el plan de saqueo Activaron el plan de saqueo Por ejemplo Intentar poner por decreto Y a dedo A dos jueces de la corte Por ejemplo Quitar retenciones al agro Y a las mineras Por ejemplo Endeudarnos a más de 100 años Por ejemplo Desaparecer Matar Y volver a aparecer A Santiago Maldonado Duplicar la pobreza Duplicar la indigencia Duplicar la mortalidad infantil Triplicar el desempleo Dejar genocidas libres Perseguir y encarcelar A dirigentes opositores Devaluar Generar y aplicar tarifazos Vetar la ley antidespidos Vetar la ley antitarifas Gozar de impunidad absoluta Desaparecer a un submarino Y a sus 44 tripulantes Matar por la espalda A Rafael Nahuel Llevarse todo el oro De la República Argentina A Inglaterra Reprimir las protestas sociales Reprimir docentes y jubilados Empobrecer a nuestros jubilados Cerrar colegios Cerrar oficinas de violencia De género Desarticular Todos y cada uno De los programas de inclusión ¿Sabes qué? Podría continuar todo el día Pero necesito Que tengas autocrítica Pensá Reflexioná Y pregúntate ¿Somos solidarios? ¿A qué le tenemos miedo? Si ya me está matando Con todo lo que acabo de describir ¿Por qué no me movilizo? ¿Por qué no me indigno? Pero si fui el 25 de mayo Al obelisco Un millón de personas Pero si participé De la convocatoria Por el aborto legal Un millón de personas Sin embargo Frente al pedido De un paro general Nacional O lo que sea Tan solo se pudo Convocar a 20.000 personas El día de ayer ¿Te parece que somos solidarios? Mauricio Macri Y todo su equipo Se escondieron Detrás de la pesada herencia ¿Nosotros no? ¿No será que la pesada herencia También nos sirve Para aceptar Semejante brutalidad Aberración y humillación Que sistemáticamente Nos propina el presidente? Sí Cristina Fernández de Kirchner También nos dejó Una pesada herencia A nosotros Que desde la comodidad En muchos casos Hacemos la vista gorda A semejantes atrocidades Hagámonos cargo Hagámonos cargo También que nos falta Y mucho Estar a la altura De la historia Hagámonos cargo Que la hipocresía Nos invade Tan solo les pido Que nos hagamos cargo De nosotros Depende cambiar el rumbo No esperemos nada De nadie Porque nadie Te va a devolver el trabajo Porque nadie Te va a pagar Los servicios Porque nadie Le va a dar De comer A tus hijos De nosotros De nosotros Depende aceptar Esta humillación O combatirla Ojalá Estemos a la altura De las circunstancias Y a entender Por favor Que no hay salvadores Mágicos Que solo vos Sos el dueño De tu destino Esto es Quien quiera oír Que oiga Si viene el estallido Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También También Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si esto no es una dictadura ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Se está ocurriendo esta basura Pisura ya la dictadura Verde Volvió la mala Fue corta la primavera Cerros miserables Comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche Nuestra última alegría Que te ponía el nuevo Para salir esta arena Y ya no hay ninguna duda Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido viene Natalia Tolava, buenas tardes. Que se venga, que se venga, ya estarán escuchando un tonito de voz, dos octavas menos, voy a tratar de manejarlo, así como lo hablamos un par de programas atrás, dijimos bajemos un poco, bajemos un poco, te entiendo, ahora te entiendo, la puta que lo parió que te entiendo, no puedo creer lo que estamos viviendo, una alegría inmensa lo de la ola verde, la ola está de fiesta y el dólar se sumó y se fue y se nos va. Pero era así Nati, vos sabés que, por eso yo cuando me dicen che ese, vos sabés que me crucé el día antes de anoche, me crucé con una de las seguidoras nuestras, ese me dice estás puteando mucho, algo que me venían diciendo el Tano y vos y que yo después reflexioné y dije sí, estoy insultando mucho, pero me hierve la sangre, cómo no voy a putear a estos brutos que están gobernando, si nos están matando Nati, literalmente, hoy vos sabés que ayer en realidad estábamos desayunando y empezamos a ver cómo el dólar iba subiendo pero dice, para, 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 no puede ser, esto es una cargada. Yo quería dejar de comer porque cada bocado que meto es, o sea, me desayuné con un dólar a veintisiete con treinta, me almorcé con un dólar a veintisiete ochenta, me merendé y cuando cené, dije, bueno, ya está, dejo de comer. Vos sabés que yo después voy a tratar de buscar el audio, vos sabés que esto yo lo adelanté, el dólar iba a estar a treinta pesos, cuando lo dije, viste que se llena de trolls, sos golpista vos, cucaracha, caca, sos golpista, bueno, después lo voy a tratar de buscar y lo quiero poner acá desde el micrófono nomás, para que me escuchen en el momento exacto cuando digo que el agro, el agro, el campo argentino, los grandes, los que la tienen todas, los que la pesan, ni siquiera la cuentan, la pesan a la plata, le exigieron, ni siquiera le pidieron, le exigieron a Mauricio Macri que el dólar tiene que estar mínimo, mínimo, pero esto es mínimo, treinta pesos. Ahora, ¿cuál es el agravante? Que no solamente el sector del agro, Natalia, se lo está exigiendo a treinta, sino que una de las cuestiones que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional para acceder a darle el préstamo stand-by al gobierno, es que el dólar mínimo tiene que estar a treinta pesos, o sea que estamos estimando, tanto nosotros que de economía no sabemos mucho, pero los grandes economistas están estimando que el dólar sí va a estar a partir de julio a treinta, a treinta pesos, y que va a cerrar el año, ojo, porque parece que va a cerrar el año más de cuarenta, y tambalea el peso. Una de las cosas que se están diciendo por abajo de la alfombra es que quieren dolarizar al cien por cien la economía argentina, al igual que pasa en Chile. Sí, sí, claramente es lo que van a hacer, de hecho... Ni siquiera las cuasimonedas, ni los patacones, ni los lecopos, no, no. Nada, vamos directo al desastre de una. Sí, ayer tengo esta cosa así por el piso porque me puse a sacar cuentas y dije, pero no puede ser, yo no tengo hijos, gracias a la vida no me compro medicación, porque de salud estoy bien, de la cabecita no tanto, pero bueno, hay una señora que anda gritando yo corto, yo rompo, no sé qué anda diciendo ahí por el congreso, andando penas con una gafa que llega a última hora de este debate que se dio con cara de... ¿Lo decís por Lilita? Por Lilita, descarrió realmente que esa mujer con problemas... Es una paciente psiquiátrica, ¿no? Que realmente debe representar a una parte de la sociedad y al 51% de los porteños... De los porteños, seguro. Claro, y me puse a sacar cuentas porque dije, che, se me está yendo la guita por algún lado, dije, no puede ser, a ver, si voy acá, voy a otra radio, después voy para la otra, tratamos de hacer algunas consultas, dije, pero no... ¿Qué está pasando, dijiste? ¿Qué está pasando? Claro, pero me está pasando que cuando nosotros comenzamos, que no es hace mucho, dos meses, tres meses con toda la furia... Cuando te sumaste. Cuando yo me sumé con ustedes, yo pagaba un boleto de seis mangos. Exacto. Ahora estoy pagando un boleto de once. Y sí, así arrancamos el año, ¿eh? Exacto. Entonces dije, puta, claro, no es que estoy gastando una fortuna, no es que... Ay, bueno, che, flaca, escúchame, no te quejes porque acabas de llegar de Europa. No, estoy sumando dos viajes solamente por día, que me están haciendo una debacle en el sueldo, tremendo, que me agarra un bajonazo y a la vez me golpeo la cabeza y digo, che, pará, estúpida, que no tenés hijos, no tenés a quién mantener... Que tenés laburo. Que tengo laburo, tocadera, que no tenés, no sé, que pasarle guita a tu vieja. Mirá, Nati, ayer lo hablábamos con unas compañeras, arriba del colectivo, me las encontré, las compañeras que militan en madres también, y hablábamos esto, ¿cómo hace, cómo hace el que viene del conurbano? Es que ya no... 70, hicimos la cuenta, 70 pesos mínimo, gasta una persona que viene, por ejemplo, de González Catán a la Capital Federal. O sea que el verso de la red sube, que se lo metan, ¿sabés dónde, no? Sí, pero aparte es un verso que ya lo desmitificamos acá, creo que en uno de los primeros programas, aparte no hay nada peor que subirte al subte o subirte al tren o subirte a donde sea y te ponen la locutora diciéndote y contándote la mentira. Mentiras, mentiras, claro, mentiras. Exactamente, que quizás quien vaya a trabajar dice, ah, qué bueno, sí, no se tomó la molestia, porque vos creés, porque obviamente, ¿por qué vas a dudar si se supone que es un Estado que está presente? Presente donde nos pueda cagar, minuto a minuto. Bueno, por eso, Nati, yo arranco el programa del día de hoy con el audio de Cristina Fernández de Kirchner y con esta editorial. Esta editorial no fue escrita para el Gobierno Nacional, fue escrita... Para el conjunto del pueblo argentino, porque entiendo, considero, pero por sobre todo creo fehacientemente, que también la pesada herencia que nos dejó Cristina nos ha hecho dormir la siesta. Por eso la palabra solidaridad. ¿Somos solidarios? ¿Somos solidarios? Claro que sí, claro. Obvio, yo acá no estoy diciendo que no somos solidarios, somos muy solidarios, pero Macri nos hace pagar 6.000 pesos de tarifas, de luz, de gas, y vos sabés que como por culpa de la pesada herencia que nos dejó Cristina tenemos el colchón. Ahí está. Y entonces la podemos pagar. Renegamos, bueno, la pucha, che, pero mirá vos, antes no pagaba tanto, y bueno, voy y lo pago. Pero vos lo podés pagar. Pero hay tantísimas personas a lo largo y ancho del país que no lo pueden pagar y que ayer, que estuvimos cubriendo el paro, se nos acercaban las personas y nos decían, Ezequiel, ¿cómo lo de la olla popular y a la noche no tengo para comer en mi casa, flaco? ¿Qué querés que le conteste, Nati? ¿Qué le digo? No, no, es... Si uno también está con la plata justa en el bolsillo. Entonces, a ver, muchachos, hay que despertarse. No te va a salvar ni Cristina, no te va a salvar ni Rossi, no te va a salvar ni Rodríguez Sá, no te va a salvar Vidal. Acá, los únicos que nos podemos salvar somos nosotros entre nosotros mismos. La unión hace a la fuerza. O sea, ayer hice un vivo, ni bien me enteré de la noticia fresquita, de que Toto Caputo era el nuevo presidente del Banco Central y decía esto. Acá no esperemos salvadores mágicos. Ojo que no es un puto K, ¿eh? Es un caputo. Es un... Claro. Eso es lo peor que te puede pasar. Es el más corrupto del gobierno. No, pero aparte es buenísimo, porque yo te digo, che, ese, ¿sabés qué te voy a nombrar? Vos te compraste toda la cantidad de LEVACS. Te voy a nombrar presidente del Banco Central. Claro. Y vos te vas a poner, a poder poner tu propio número. Por eso, y no pasa nada. A ver, pero Nati, yo vuelvo a esto. Y no pasa nada en la República Argentina. Nada. Cuando yo digo que somos pocos solidarios, yo entiendo que la cantidad de personas que se autoconvocó en el día de... antes de ayer y ayer al Congreso Nacional, muchos y muchas estuvieron en la vigilia, cansados. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Pero hubo un millón. Como el 25 de mayo, hubo un millón. 20.000 personas ayer en el paro. ¿Cuántas veces escuchamos? ¿Cuántas veces escuchamos? Nosotros, y vimos y leímos, tanto por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp, estos hijos de puta carneros de la CGT no ponen la fecha, hay que hacer un paro nacional, hay que hacer un paro, hay que hacer un paro. Y, muchachos, ayer fue el segundo paro, y ni siquiera de la CGT, de las dos CTA, de camioneros, de los gremios docentes y de alguno más. Pero ahí me dio, te digo la verdad, que cuando llegué a la plaza, no, no, cuando llegué a la plaza me indigné. Lo agarré a Federico, el compañero que me acompañó, y le digo, Fede, esto no puede estar sucediendo, acá no podríamos ni caminar, acá no tendríamos que caminar, la plaza tendría que estar explotada. O sea, las veredas de Avenida de Mayo, pasaba la gente como si fuese un día de semana normal, porque por donde iban las columnas... Pero claro, porque por donde iban las columnas era por la avenida, era por el asfalto. Claro. ¿Me entendés? No por las veredas. Entonces, por eso digo, y planteo esto. Nosotros acusamos con el dedo al macrismo de que se escondieron siempre, hasta que tiraron tanto de la soga que se cortó, pero se escondieron siempre detrás de la pesada herencia. Después otra frase que utilizó el macrismo fue, ah, nos equivocamos, nos equivocamos. Bueno, tiraron tanto de la soga también que ahora tampoco no le cree nadie que se equivocaron, muchachos. Pero digo, volviendo al tema de la pesada herencia, hagámosnos cargo, hagámosnos cargo de que Cristina Kirchner nos dejó también la pesada herencia a nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La clase media. La clase media, clase media baja, que todavía puede aguantar los embates del macrismo. Porque si no, no se entiende. Porque si no, pasaría lo que pasó en el 2001. En diciembre del 2001. Y eso no sucede. A ver, te enumeré muchísimas situaciones del macrismo. Muchísimas. Y no pasó absolutamente nada. Absolutamente. Nada, ¿eh? Porque, a ver, ¿de qué sirve, Nati, meter 500.000 personas con el 2x1? ¿De qué carajo sirve meter un palito el 25 de mayo? Un palito en la ley de aborto legal. ¿De qué sirve? Somos pibios. Creo que... Exactamente. La cuestión colonizadora esta que te hace mirar para Europa para querer asemejarte a ella. Pero depende. Porque si en Europa, en Francia, España, esos países que idolatran todos, o en Estados Unidos, depende. Si la cuestión es que el aborto legal, ah, bueno, no. Ahí no, porque es asesinato. ¿Nos queremos parecer en qué? ¿En qué nos queremos parecer en esos países? No, ¿yo sabés qué te diría ahí? Queremos ser colonia. Solamente eso. ¿Viste? Somos la prole. Y parece que nos gusta ser el proletariado. Sí. Pareciera que nos gusta. Somos hijos del rigor. No sé. Vos sabés que hoy me tomé un Uber. Para el tachero que me está escuchando. Consumo Uber. Y si es más barato. Y sí, claro. Pero obvio. Es que eso es lo que terminamos haciendo. Claro, bueno. Ahora. Yo no sé a qué país nos queremos parecer. Lo que sí digo acá en esta radio y en este programa es que yo me saco el sombrero con los laburantes de Francia, viejo. Y me voy y no me voy a cansar de repetir esta situación. 15 días le pararon el país a Macron y lograron el objetivo. ¿Qué carajo nos pasa a nosotros? ¿Nos olvidamos del cordobazo? ¿Qué nos olvidamos del cordobazo? ¿Nos olvidamos del 17 de octubre? Nos olvidamos que vivíamos bien y que ahora estamos escuchando los Macri Tips. Nos olvidamos que antes podíamos viajar los fines de semana largo. De hecho, era exilio a la costa. Total. Que tiraban los grandes diarios. Y hoy, de repente, ¿te acordaste de comprar las medialunas de ayer? ¿El pan de ayer, Tolava? Es patético. Pero, ¿en serio que es patético? Y no sé por qué lado. Tenemos una cosa así muy... De explotar porque... Reaccionarios. Exactamente. Somos reaccionarios. Y tengo una amiga que me dijo, Flaca, ¿sabés lo que necesitas vos? Leer esto. Me leí absolutamente todo. No sé qué cuerno hacer con todo lo que leí. Porque en realidad me gustaría que lo lea el mundo entero lo que terminé de leer. Los dos libros que me comí. Para ver si puedo focalizar y hacerle ver a la gente entre la diferencia de un proyecto político como lo era, con sus virtudes y con sus cosas malas, como fue el kirchnerismo, como fue el peronismo, como fueron las mejores épocas de la vida. Porque con el peronismo comiste, te compraste una casita, te compraste un terreno. Totalmente. Pero después me terminás diciendo que no habían tampones. No sé si usted se acordará. Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Pero yo no me olvido nunca más de la patética y estúpidas cosas que se decían. No hay tampones. En este país ya no entras, ahora tenés tampones. El tema es que los tampones te salen 100 pesitos la cajita. ¿Te los podés comprar? Una parte sí, la otra parte no. Y de eso se olvida. Y es lo que pasaba también, que escuchamos un audio de... A mí me la vas a contar. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Usted, Carlitos, me tiene que ayudar con esto? Dijepolo. Dijepolo, que en esa época decía, y vos reclamabas té de ceilón. Bueno, claro. Era muy parecido. Mirá, Nati, nosotros lo que vivimos en el gobierno anterior fue formidable, desde todos los puntos de vista y perspectivas que lo puedas poner. Porque también vivimos las cacerolas de quienes hoy apoyan a este gobierno. Sí, sí, esas que pedían dólares para ir a Miami. Exacto. Y sabés qué, y sabés qué, muchos, muchos y muchas se creyeron que eran parte de esas cacerolas. Sí. Hay que decirlo con todas las letras. Yo no tengo problema que se enoje quien se enoje, que se ofenda quien se ofenda, viejo. Porque tengo las repelotas al plato. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, esos mismos que pedían dólares. Porque aparte, Natalia, a ver, hay otra cosa. Que también lo quiero repetir a tal hartazgo. Para el que no me conoce, yo fui parte del gobierno anterior, del gobierno de Cristina. Y vos sabés que cuando yo, y esto quiero que quede bien claro, cuando digo que Cristina nos dejó una pesada herencia que ahora nos genera comodidad y que nos olvidamos, hermano, de que la patria es el otro. Ahora, somos todos cristinistas. Somos todos cristinistas. Quiero que vuelva Cristina. Cristina primero no tendría que volver, tendría que descansar, nos dio tanto y te dimos tan poco, Cristina, tan poco te dimos. Entonces, a ver, vamos a poner las cosas, por lo menos desde mi lugar y hasta mi opinión. No es que es una verdad absoluta. Es, como siempre, una verdad relativa. Pero digo, por eso el audio de Cristina. ¿Nos empoderó? Claro. Pero sin dudas. ¿Nos metió en la cabeza y en el corazón que la patria es el otro? ¡Sin dudas! Remeras, tatuajes. Los vi. La patria es el otro. Y te estoy diciendo que duplicaron estas bestias la mortalidad infantil. Te estoy informando, te estoy diciendo que duplicaron la pobreza, que duplicaron la indigencia, que triplicaron el desempleo. Y los escucho decir, los escucho decir que vamos al paro nacional, que vamos al paro nacional, que pongan la fecha, no importa. Si no fue paro nacional, paro general. Ayer hubo un paro. Ayer hubo un paro. 20.000 personas. ¿Vos te pensás que le hicimos algo al ingeniero? El ingeniero, mientras estaban esas 20.000 personas movilizadas, el tipo se nos cagaba de risa en un acto, frente al río. Sabiendo de antemano, porque es tan canalla Macri, que sabiendo de que Struzenegger ya no seguía y que ya tenía el reemplazo que era Toto Caputo, con un dólar casi a 29, cerró bien el traste y no nos informó como presidente de la nación argentina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? Yo quiero, a ver, quiero que me expliquen, ¿qué estamos esperando? Acto de Cristina el 9 de diciembre, 700.000 personas o más, las fuimos a despedir. ¿A dónde están esas 700.000 personas, viejo? Como cuando fue Cristina Comodoro Pi, la primera vez. 200.000, 300.000 personas, ¿a dónde están? A eso es cuando digo, seamos solidarios, carajo, eso es lo que digo. Sí, yo no sé qué es lo que más, vos bien lo decías en tu editorial ese, Lara San Juan, bueno, ni hablemos porque gran parte de la sociedad le ha dicho el hippie este que no sabía nadar y tanta barrabasada. Quizá, quizá si te tiro una data, vamos a remontarnos al año 2015, cuando Cristina dejaba el poder, que salía por la puerta grande, despedida, ovacionada, con lágrimas, con cánticos. Vamos a suponer que ganabas 12.000 pesos, que en esa época estábamos a 9 pesos el dólar. Tu bolsillo, o sea, tus dólares en el bolsillo a fin de mes eran 1.333 dólares. Fue uno de los sueldos en dólares más altos, fue el sueldo en dólares más alto de la región, superando a Brasil, superando... Exactamente, vamos a suponer que después de esos 12.000 pesos que ganabas por mes y que significaba 1.333 dólares, vamos a suponer que tuviste una paritaria más, más o menos digna, que fue al toque que se fue Cristina porque ya estaba, ya estaba firmada. No la podían bajar. No la podían bajar. Que de hecho hay algunos que se las bajaron y que todavía la están reclamando. Exactamente. Bueno, vamos a suponer que de 12, hoy estás cobrando 14. Hoy cobras 14 lucas. ¿Vamos a tomar el dólar? ¿Lo tomamos en este minuto o lo tomamos dentro de 5? Claro, claro. ¿Lo vamos a tomar? Tomálo ahora, tomálo ahora. ¿Qué está? ¿28? Ahora ya te digo cuánto está cotizando la moneda. 28,50 fue la última... 28,50. Ponelo 28,50. Ah, ponelo 28,50 porque en dos minutos cambia. De 1.333 dólares, hoy tenés 491 dólares. No te lo estoy diciendo yo, podés simplemente revisar los datos, meterte en internet, fijarte algún diario que tengas viejo del año 2015, cuánto era el dólar real, que en ese momento los grandes medios te hablaban del dólar real y del dólar blue, paralelo, ilegal. Es como si yo te diga, che, el kilo de merca sale tanto, que era lo mismo. Para tu lado, ¿tú dijiste 28 cuánto? 28,50. 28,80. Cerró la divisa estadounidense en el día de hoy. O sea que tenés menos plata, tenés algo de 480 dólares. En el banco hipotecario de la República Argentina, el dólar, la divisa estadounidense, en el día de hoy cerró a 29 pesos. Ahí tenés. En el nuevo banco del Chaco, la divisa estadounidense cerró a 29 pesos con 66 centavos. En banco de La Pampa, 29,35. Banco Roela, 29,50. Banco de Córdoba, 28,80. Banco Galicia, 29 pesos. El más alto es, sin duda, el nuevo banco del Chaco. El nuevo banco del Chaco casi rozando los 30 pesos. Bueno, tenés un, tenías hace dos años, simplemente dos añitos atrás, tenías un sueldo, si lo tomabas en dólar, de 1.330 dólares. 1.300 dólares, vamos a ponerle. Hoy tenés un sueldito de 480 dólares. ¿Y los jubilados? ¿Qué significa eso de evaluación? ¿Y los jubilados? Y hablemos de los jubilados. ¿200 dólares? 200 dólares. Ahora menos, con el dólar a casi 29, 170 dólares o algo así. ¿Qué es? Un taxi, dos pizzas. Como dijo el ponzo Pratt Guy. O sea, una, realmente es una tomada de pelo y qué mansos que somos los argentinos. Bueno. Qué mansos que somos los argentinos. Y cuando hoy me quise dar cuenta, dije, bueno, pucha, che, con esto que subió el dólar, imagínate que cuando Cristina modificó el dólar de 8 a 8.05, las tapas de los diarios. Le comían el hígado directamente. Y hoy miré y dije, claro, las redes, ¿de qué van a estar hablando? ¿Dólar? ¿Dolarazo? ¿Se va todo a la mierda? ¿Algún tipo de trending topic? ¿Así? No. Lo que hay es Cristiano como primera tendencia. Uruguay, Uruguay. Portugal versus España. Claro. La Torre, que yo no sé si será Diego La Torre porque ya está grande para jugar al Mundial. No, pero creo que es por la cobertura que hace Diego La Torre para Fox. Y así siguen y continúan todas las tendencias. Ahora, este tiene suerte. No. Tiene suerte tremenda. No, no, no. Porque somos pasivos. No. Somos, es como, viste, te muevo la manito para acá y te voy sacando por acá y vos vas corriendo atrás de esta zanahoria. No sé por dónde llevar esto. Yo no sé si es suerte, Nati. Sé que tiene el ingeniero Mauricio Macri Blanco Villegas. Lo que sí sé que quiero redondear esta idea del dólar es que ¿sabés lo que pasa? Es que ¿sabés lo que está pasando en la República Argentina? Que está a un pasito nada más de la extinción nuestra moneda nacional. Mirá, acá lo venimos diciendo y repitiendo. El Vendepatria, el Cipallo. Estos, como bien decía Natalia Tolava, quieren que seamos colonia. Falta. Mirá que yo dije, bueno, capaz que debo estar loco. Porque en algún momento se me ocurrió, viste, dije, capaz que veo la bandera yanqui flameando en la República. No te sorprendas, Tolava. Sí, sí se puede. Sí. Sí, sí se puede. Por eso, Carlito, vos también. Sí. No se sorprendan, muchachos y muchachas, si un día vas caminando y ves flamear en la casa de gobierno la bandera yanqui. Porque que desaparezca el peso argentino y que nos dolaricen la economía es de una gravedad institucional como nunca se vivió en la República. Ahora, nadie lo quiere ver, nadie lo quiere entender. Yo, ¿sabés qué, Nati? ¿Puedo ponerme en el lugar del otro? Claro, porque yo trabajo la empatía. Me puedo poner en el lugar del otro. Pero cuando me pongo en el lugar del otro, me voy a poner en los lugares de todos los otros, que es el de clase media que tiene el laburo y que puede pagar los tarifazos, que es el que no tiene para comer, que es el que no tiene un lugar para dormir. Me voy a poner en el lugar de todos. Y voy a entenderlos que hay un temor, porque acá nada es casual, ¿eh? No creamos que esto es casual. No. Que Patricia Bullrich continúe siendo la ministra de Seguridad no es casual, porque Patricia Bullrich tiene la orden directa de reprimir cualquier protesta social que se desvirtúe. Entonces, claro, te reprimieron a los docentes, te reprimieron a los jubilados, te reprimen sistemáticamente, te reprimieron en Cresta Roja, te reprimieron en el INTI, te reprimen. Te reprimen. Te reprimen, punto. Que es de la única forma que entra. Entonces te generan el miedo. Claro. Entonces, si vos todavía gozás de la pesada herencia de Cristina, aunque digas Macri es una basura, vas a pensarlo, che, pará, pero si voy me recagan azote. Sí. Y, viste, entonces no te vas a querer ir a hacer cagar a palo. Quien te habla, sí, yo voy y le pongo el pecho a mí, ¿sabés qué, no? Pero, y ahí voy, vuelvo a la solidaridad. Ahora, pensemos que hay compatriotas que antes podían alquilar una habitación y que podían ir a changuear. Ahora, ya no tienen para changuear, por ende ya no pueden pagar la habitación, por ende, quedó en la calle. Indigente. Exactamente. El que no tiene para comer, ¿qué hace? De eso se trata. Entonces, nos tenemos que unir. Yo no sé cómo se puede articular esto. Olvídate de los dirigentes políticos, olvídate de los dirigentes sindicales. Ninguno, ninguno, ninguno te va, ninguno te va a salvar de esta inmundicia que es la era Macri en la República Argentina. Así que, ¿sabés qué? Pensá, reflexioná y tratá, al menos, de pensar que a los costados tuyos hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. Hay una noticia que hoy vos me pasaste y que la hicimos, y que la subimos al portal, Natalia, que tiene que ver con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y que, vos sabés que cayó abruptamente en las encuestas, pero no tanto como hubiésemos pretendido nosotros. Los jóvenes pobres no pueden ir a estudiar a la universidad pública. Bueno, ella, que es totalmente pura, que es eso de corrupción. Blanca y pura. Claro, claro. Bueno, nosotros hicimos una noticia. Nosotros hicimos una notita, armamos una nota. Antes de leer la nota, Tolaba, a nuestros seguidores, a quienes se nos están sintonizando por el 106.5, les decimos que tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales y hasta las 8 de la noche vamos a estar acá haciendo quien quiera oír que oiga a través de FM Mundo Sur, Latinoamérica y Vos, 106.5. Nuestro Twitter, arroba, quien quiera oír, K. Nuestro Facebook, quien quiera oír que oiga la voz de la gente. Búscanos en Instagram, quien quiera oír que oiga, OK. Y como siempre te decimos, lee, lee y informate bien, de buena mano. Triple W punto quien quiera oír punto com. Suscribite a nuestro canal de YouTube, quien quiera oír que oiga. Los que nos buscaban en Telegram, tenemos Telegram. Quien quiera oír que oiga, OK. Tenemos todo para que te puedas informar de la mejor manera. ¿Y querés mandarnos un mensajito? Ahí va. Condición. Nombre, apellido, edad, de qué colegio es. No, no. ¿De dónde sos? Ahí está. ¿Y tu nombre? Fundamental, para que te podamos decir Tito, aunque sea. Claro. Tito, Toti. 15 segundos, un audio, 20 segundos. ¿Qué es lo que pasa en tu ciudad? Claro. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Chicos, la verdad que a mí no me afecta la economía. Esos mensajes no aceptamos. Pero bueno, vos mandanos el mensaje. Vemos si lo pasamos o no. 11 59 22 69 53. 11 59 22 69 53. Muy bien, ahí teníamos las redes sociales por Natalia Tolava. Te voy a leer vos, Nati, prepárate el audio. Sí, sí. Porque nosotros éramos los corruptos. Nosotros éramos los que nos robábamos todo. Yo te voy a leer la nota. Para corroborar y para darle más fuerza a esta nota. Dentro de la nota también está el audio. Pero el audio se lo vamos a hacer escuchar. El título es La corrupción de María Eugenia Vidal. Escuchá los audios escandalosos. En medio de un fuerte reclamo de los trabajadores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, por aprietes y malos tratos de parte de los funcionarios, se filtró un audio en el que se escucha a quien sería el titular de esa dependencia, Mateo Nicholson, pidiendo a una colaboradora que invente y suba los precios de los presupuestos de obras para la construcción de cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. Dice el funcionario ex CEO de Consulterra Sociedad Anónima. Luego de aclarar que los necesita porque hay una reunión con María Eugenia Vidal, por lo que necesito cerrar el tema de las cocinas. Ponele, Cheto Lava, ponele el monto que vos calcules por metro. Obviamente que no dé muchos números redondos. No sé, un millón 0.54, por ejemplo. Claro, para ser creíble. Claro, un millón 0.54. Hablan de un millón como si yo te dijera, Nati, préstame 100 pesitos para lube. Claro, para cargar la sube. Pero bueno, la nota la podés leer en www.quienquiereoy.com, pero ahora escuchá el audio. Escuchá el audio completo, dura un minuto, de este Nicholson, colaborador y funcionario de María Eugenia Vidal, y obviamente que María Eugenia Vidal, de ese millón, ¿cuánta se llevará? Má, má. ¿Medio millón? Y te quedás corta, dale, te la vas. María y me acaban de llamar, que hay una reunión con María Eugenia el miércoles, a la mañana. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, y ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, un millón 0.54. Después si se modifica el presupuesto real, no importa. Pero mañana, si podés, pasame las 79 cocinas con los montos, quedé alrededor de 80 millones, y fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado, en las primeras 17, el promedio daba 700 mil pesos, y yo lo tiré para arriba, dije que nos iban a costar promedio un millón, con lo cual era 79 cocinas, 79 millones. Fíjate si mañana me pasas el dictado, el detalle de una por una, y el monto de cada una. Solamente eso, necesito, no el proyecto. Bueno, 80 millones. Clarito. Aparte dice, necesito que inventes. Necesito que... Claro, dibujá, dibujá números. Dibujá números. Eso cambiemos, pero a mí no me sorprende. A ver, Nati, a mí no me sorprende, pero ¿por qué hay que contarlo? ¿Por qué hay que contarlo? ¿Por qué hay que tratar? Vos sabés que la nota en el... Nosotros, obviamente, que una vez que la subimos en el portal de noticias, yo la replico en Twitter y la replico también en Facebook. Bueno, fantástico lo que hicieron nuestros seguidores hoy. Muy compartida la nota. Muy compartida. Creo que ya superó las 100 veces compartida. Si los que tienen la posibilidad, después de meterse en Facebook y los que nos están viendo ahora, sigan compartiendo la nota. Que se viralice. No sé quién será el encargado de denunciar a este funcionario, si le cabe también a María Eugenia Vidal, pedir todas y cada una de las facturas, ver cuántas cocinas en realidad. Porque también entendamos que es la misma María Eugenia Vidal la que quitó la copa de leche en la provincia de Buenos Aires a los pibes. Es la misma María Eugenia Vidal que envía cajones de verduras y de frutas con nidos de ratas, literalmente. Es la misma María Eugenia Vidal que ayer, Baradel, Roberto Baradel, le hicimos ahí en el paro una notita. Y yo le pregunté, ¿cómo está, Roberto, el tema de las paritarias? ¿Le sigue ofreciendo el 15? No, ahora nos ofrece menos. Claro. No, no, terrible, terrible. Bueno, chicos. Esa es María Eugenia Vidal. Tenemos que adaptarnos. Es María Eugenia Vidal. Es María Eugenia Vidal la que, Carlos, tenemos el audio de María Eugenia Vidal, quiero que lo pongamos en el audio de María Eugenia Vidal diciendo que los pobres no tienen derecho a estudiar en la universidad pública para refrescar la memoria, porque yo no quiero que pasen las cosas. Sí, sí, sí. O sea, detengámonos un poquito. ¿Quién es María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal es, por ejemplo, la que intentó cerrar 39 colegios rurales en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal es la que cerró, literalmente esto, ¿eh? Cerró seis colegios en el Delta. Iban a ser nueve. Se echó para Tadicuguay, ¿no? Tres no. Cerramos seis. Sí, sí, es la misma que bajó el presupuesto en cuanto a la comida de los pibes que se le da en los colegios públicos. Exacto. Es la misma María Eugenia Vidal que enfrentó a la Cruz Roja y que la Cruz Roja peligra la Cruz Roja en la República Argentina. Esa es María Eugenia Vidal. ¿La tenés, Carlos? Esta es María Eugenia Vidal. Es de equidad y es justo que la mayor parte de los docentes de nuestra provincia vayan todos los días a trabajar y pongan su mejor esfuerzo por enseñar y una minoría se lleve 19 mil millones de pesos por año en licencias con enormes abusos. ¿Qué pasaría si esos 19 mil millones pudieran ir al salario docente? Ganaría mucho mejor. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad y cuando todos los que estamos acá sabemos que no hay una sola provincia del país ni siquiera la ciudad de Buenos Aires que es la que tiene mejores indicadores en educación que puede garantizar el jardín de infantes público a todos los que lo necesitan. Esa es María Eugenia Vidal. Ahora también se mete con los jardines no le había prestado atención. También con los jardines de infantes. ¿Cómo, Carlito? ¿Qué es lo que pretende este lobo disfrazado de oveja con carita de ternero gollado? Perdón por todos los animales que no tienen nada que ver, ¿no? No, pero está bien, Nati. Hoy es un día, mirá. Yo venía para la radio y estaba en casa armando las notas y actualizando el canal de YouTube y pensando en el programa de hoy digo la pucha ¿Por qué tenemos que cerrar? ¿Por qué tenemos que abrir la semana los días lunes bombardeando a nuestro público con esto? ¿Por qué? ¿Es justo? Sí. Pero también es injusto claro porque también cerramos la semana con todas estas malas noticias ojalá, chicos ojalá pudiéramos dar buenas noticias ¿Sabés qué? ¿Por qué apuntamos contra Macri y Vidal? Yo no apunto contra nadie más, ¿eh? Yo apunto contra Macri yo apunto contra Vidal yo apunto contra Caputo contra Quintana yo apunto contra todo el macrismo y acá me hago bien responsable y me hago cargo y también agradezco a mi equipo tanto al Tano Dinucci como a Natalia Tolava que me bancan nosotros tenemos una postura bien bien marcada somos anti Macri y nunca vamos a dejar de ser anti Macri y lo que intentamos hacer con el programa de radio con el portal de noticias con las salidas en vivo en la calle es que vos puedas mostrarle a la gente que sigue apoyando a este gobierno de pocos para pocos que no pueden seguir estando en la casa de gobierno manejando los destinos de la patria porque mintieron porque mienten porque van a seguir mintiendo a mi el que me diga che déjense de joder con Macri déjense de joder con Vidal sabes que le digo a esa persona agarrá y andate a otro lugar humildemente pero humildemente poné el 13 poné Radio Buitre poné esa gente que fue la que yo también tengo ganas de ir contra los periodistas que fueron los que instalaron porque a mi que no me vengan a decir ayer escuchaba a un payaso que está en Canal 13 decir que están improvisando las pelotas están improvisando ¿quién dijo eso? no sé porque esta gente vetusta vieja con olor a naftalina que ya ni el nombre me acuerdo de los vetustas pavotes estos que están ahí que algunos te dicen esto están improvisando y bueno no saben hace poquito que están en la política hace poquito que están en la política ¿entendés? entonces hay que darle a toda esa gente que hay muchos que se quieren despegar hay muchos que dicen bueno no la verdad que está haciendo las cosas mal no creímos que era esto sí muchachos ustedes sabían a la perfección que era lo que venían a hacer porque si gente de 22, 23, 24 años que está recién comenzando a estudiar la cuestión del periodismo exacto y ya sabían quién carajo era Mauricio Macri que no me vengan a decir Nelson Castro el otro Majul la pareja el de Barbita Joaquín Morales ah Joaquín Morales que no me vengas y Majul Majul toda esa gente del Moro toda esta gente fueron los que hicieron campaña para que vos que estás del otro lado votes y que lo has escuchado acá también cuando Majul decía que estábamos haciendo una campaña del miedo ¿qué campaña del miedo estábamos haciendo? ¿cuál campaña del miedo? ¿Majul? ¿Sabíamos de dónde venían? dale Carlos dale dale sabíamos de dónde venía esta gente Majul y la campaña del miedo qué miserable Majul ¿no? toda esa gente no puede caminar en paz hay gente que se está enganchando recién al programa así que esto lo decíamos el lunes esto te lo hacíamos escuchar el lunes pero yo quiero que lo vuelvas a escuchar ¿por qué? y porque ya pasó el aborto legal porque ya el dólar está metido porque y siguen y siguen y siguen sucediéndose las cosas ¿lo tenés Carlito por ahí? dale voy a empezar a contarte datos inéditos de la apuesta desesperada de Cristina Iscioli a la campaña del miedo repito apuesta desesperada de Cristina Iscioli a la campaña del miedo antes de empezarte a hablar yo te quiero mostrar un video que fue subido una cuenta ignota en blanco y negro dice muy parecido a un video de otra campaña electoral que le permitió ganar a Dilma Rousseff en Brasil pero que de verdad es campaña sucia y mete miedo mirá ¿te imaginas cobrando la mitad? ¿te imaginas si te despiden? ¿te imaginas el ajuste? ¿te imaginas sin techo? ¿te imaginas el hambre? ¿te imaginas de verdad volviendo para atrás? ¿te imaginas si gana Macri? Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que de producirse todas juntas podrían hacer desaparecer a la Argentina desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos se lo voy a preguntar a Frigerio a Macri a María Eugenia Vidal desde la promulgación de una ley contraria al matrimonio igualitario que locura hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz gas, agua y transporte desde la quita dicen los fantasmas mentirosos de todos los planes sociales hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario lo dijo Pablo Echarri con respeto Pablo yo te tengo respeto y cariño personal ¿qué conocimiento tenés para hablar de eso? el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá hasta la privatización de la educación en todos sus niveles desde la prohibición del ingreso de todos los humildes a los hospitales públicos como otro fantasma mentiroso hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina bueno ¿cómo están después de lo que pasó el domingo y de lo que está pasando en este momento? yo lo considero una campaña sucia horrible pero igual estamos muy contentos seguimos emocionados yo sigo sintiendo que me quedé corto con lo que llamé revolución de alegría hay un cambio de estado de ánimo enorme bueno esto ¿por qué hay que repetirlo Nati? porque tenemos que desenmascarar a estos rufianes ni más ni menos rufianes vos sabés que Luis Majul ahí me estaban pasando la data ¿sabés cuánto cobraba de pauta oficial? fortuna también la pesa 14 millones de pesos vamos de nuevo con la cifra 14 millones de pesos el periodista independiente Luis Majul 14 millones de pesos vos sabés que nosotros si podemos decir que somos independientes con una ideología y que nos hacemos cargo y que los podemos mirar a los Majul a los Leuco a los Lanata a los Fantino a todos los podemos mirar a la cara y decirles que son unos miserables que el mono por la plata baila y que se tienen que hacer cargo de que le mintieron durante toda la campaña presidencial del año 2015 al conjunto de la sociedad se tienen que hacer cargo muchachos esta gente generó odio ese odio que te hicieron odiar a Fito Paez te hicieron odiar a Pablo Char a los actores actrices te hicieron odiar y decir que actores y actrices y que todos los del Inca que en algún momento podríamos hablar con Lola Bertet la secretaria adjunta del Inca para ver que era lo que se hacía antes con Juan Palomino y que es lo que está pasando con Juan Palomino y que es lo que está pasando ahora con los actores que ya no estás viendo en la televisión con esos periodistas que te acordás que también hacíamos la campaña del miedo que en realidad la hacían ellos que TN puede desaparecer yo hoy no puedo sentarme a mirar a Carlos Barragán no puedo sentarme a mirar a Cintia García no lo tengo al aire a Navarro lo vamos a tener a Carlitos Barragán lo vamos a tener a Carlitos Barragán mi vieja me preguntó la vez pasada y dónde está ese chico de barbita de candadito que no es Ezequiel Guasora claro que es el otro que es un poquito más grande que Ezequiel Guasora dónde está y no más ya no trabaja más entonces yo me puedo poner a las 10 de la noche 9 de la noche a ver el destape pongo triple W pero mi vieja no entonces hay un montón de gente que nos quedamos sin periodistas realmente televisión registrada fenomenal laburo de los de los colegas de televisión registrada fenomenal Gabriel Schultz con Pablito Rago fenomenal programa 6, 7, 8 bueno no podemos mirar más nada desguasaron esto también hay que decirlo desguasaron todos y cada uno de los medios públicos desarticularon por completo la ley de medios la TDA pero este era el plan Nati a ver este era el plan como la gente todavía no lo puede ver y como la gente todavía Natalia es lo que volvemos al principio del programa ¿por qué somos tan tibios? porque tenés estos mercenarios que hoy por hoy te ocupan absolutamente todo te ocupan las radios te ocupan los periódicos te ocupan la televisión y vos los escuchás decir con esa liviandad de que esto no era para lo que habían venido bueno están manejando el país pero no saben porque son novatos no gente no son novatos ustedes son unos mercenarios que cobran guita mucha guita pero mucha guita que no les importe que ahora explote todo por los aires porque se suben en sus tremendos autos cierran las ventanas con sus vidrios polarizados comen se llenan bien la pancita les importa muy poco si hay un pibe dos pibe 20 pibe que te va a pedir plata a la mesa porque tenés seguridad porque tenés que andar con seguridad porque si no la gente te abuchea porque no te podés manejar no podés venir al microcentro Majul a hacer un trámite acercate al microcentro a hacer un trámite Majul pero por qué no salen a hacer consultas populares como salimos a hacer nosotros no pueden por qué no sale la nata a caminar por la calle tranquilamente y panchamente no le da el aire perdón no le da la vida para caminar chiste negro pero ¿vos me entendés a dónde vamos Nati con esto? sí bueno vamos a descontracturar un poquito hay que descontracturar porque yo voy a hacer creo que voy a hacer un poquito más duro a medida que va pasando el programa no quiero que se me se te huelen los patos sí ni que se me huelen los patos ni que se me crucen los cables pero viste como soy Tolaba sí, sí, sí escuchad qué temita qué temita tenías preparado Tolaba bueno vamos a pasar uno de los temitas que le acabo de pedir a nuestro Carlitos el más grande operador grande operador de los operadores acá lo pudieron ver a Carlitos qué pasó resolvió acá el problema de internet muy bien Carlitos ahora me falta a mí resolveme a mí pero escuchá esto sí se puede pero escuchá esto a ver ¿te suena Raúl Rulo de la Torre economista motor económico otro que tampoco puedo ver bueno claro muy poquitito lo puedo ver pero sigue en la TV pública o lo sacaron y me parece que lo sacaron del todo empezaron a bajarle la cantidad ahora le vamos a preguntar un gran economista sí yo quiero que un experto en economía como el Rulo de la Torre charle con nosotros y que le pueda contar a nuestros oyentes y también a nosotros obviamente en qué va a terminar todo esto Tolaba en qué va a terminar este dólar a 30 pesos ¿seguirá existiendo el peso argentino? es una de las preguntas que le voy a hacer y también las cuasimonedas los trueques pero por todas y cada una de las provincias el trueque ya está instalado otra vez otra vez como no se veía hace 13 años atrás che yo tengo un sanguchito de mortadela vos qué tenés no yo tengo acá un timbal de arroz bueno dale a vos te parece cómo duele a vos te parece bueno vamos a descontraturar dale Carlos vamos con el tema ¿sabés por qué vamos con este tema? porque es de Silvio Rodríguez y se llama El Elegido y es nada más y nada menos porque ayer se hubieran cumplido 90 años de nuestro gran comandante Ernesto Che Guevara viva el Che viva el Che dale quedate enganchado ya volvemos siempre que se hace una historia se habla de un viejo y un niño o de sí pero mi historia es difícil no voy a hablarles de un hombre común dale la historia de un ser de otro mundo de un animal de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la vía láctea es una historia enterrada es sobre un ser de la nada nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible besable amable él descubrió que las minas del rey salomón se hallaban en el cielo y no en el áfrica ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría las joyas no tenían alma solo eran espejos colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra perdón quise decir a la tierra quise decir a la tierra quise decir a la tierra era la paz era la paz del futuro lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez lo vi entre humo y metralla contento y desnudo iba matando canallas con su cañón con su cañón de futuro iba matando canallas con su cañón de futuro volando sobre el cemento 106.5 6.5 Mundo Sur FM Mundo Sur FM Top Computer recreando tus sentidos todo para tu celular tablet y pc reparaciones insumos actualizaciones servicio técnico especializado Samsung Apple Sony Motorola y todas las marcas en un solo lugar Top Computer Malavia 375 a metros de la estación Malavia de la línea B todas las marcas cuotas sin interés y descuentos en efectivo te esperamos en Top Computer quien quiera oír que oiga la voz de la gente todos los lunes a las 18 en Mundo Sur FM 106.5 actualidad política social económica nacional e internacional todo lo que necesitas saber nosotros te lo contamos porque la única verdad es la realidad frente al apagón informativo encendé los medios populares quien quiera oír que oiga tu voz la voz de la gente que oiga nos queman las palabras nos silencian y la voz de la gente bueno ahí pasaba el tema de Silvio Rodríguez 90 años Ernesto Che Guevara mirá si viera el Che Guevara estas épocas macristas en la República Argentina bueno el dólar rozando los 30 pesos seguirá existiendo el peso argentino quieren dolarizar la economía argentina bueno para todo eso lo tenemos en línea al gran compañero al gran economista Irán colega Rulo de la Torre Rulo querido Ezequiel Guasora Natalia Tolaba te saludamos ¿cómo andás? buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? gracias por la presentación no por favor Rulo muy generoso preocupados estamos estamos muy preocupados al igual que nuestros oyentes porque ¿qué va a suceder Rulo? vos mejor que nadie podés llegar a tener el panorama más claro de lo que puede llegar a suceder con la renuncia de Federico Sturzenegger del Banco Central y el más corrupto del gobierno de Cambiemos como es Toto Caputo que tomó las riendas de la presidencia del Banco Central sí a ver hay unas cuestiones que por lo menos por la de algunas claves para entender esto que es bastante complejo me parece bastante difícil de de prevenir que es lo que puede llegar a pasar pero en principio tocaba recién un punto clave ahí cuando hiciste la presentación que hablaba si vamos a seguir teniendo una moneda nacional o vamos hacia el dólar me parece que es el riesgo máximo y borremos sería una salida de ese tipo que hay sectores que la están promoviendo indudablemente la realización de la economía perder la capacidad de tener una una autoridad y una soberanía monetaria yo creo que sería el peor de los caminos posibles esto me parece que hay que estar sí prevenido de que de que si hubiera un intento por ese lado hay que resistirlo porque me parece que te condiciona a futuro de una forma que ninguna otra herramienta te condicionaría tanto la experiencia de Venezuela perdón de Venezuela pero sí la de Ecuador claro que tuvo el gobierno Rafael Correa que heredó una economía dolarizada y nunca pudo salir de ella pese a que lo intentó es un ejemplo claro de este tipo y habría otros para charlar sobre estas ahora Raúl que similidad yo te quiero preguntar a ver porque que similitud hay a a la economía que tiene por ejemplo el hermano país de Chile tiene algo que ver es parecido ¿no? ¿de Chile? sí de Chile como modelo sí tiene este modelo económico que se está aplicando en Argentina tiene una podríamos decir una concepción bastante semejante al modelo de Chile se está haciendo una economía que es muy diferente a la de Chile entonces yo contra esa contra esa realidad estamos teniendo las peores consecuencias de la aplicación de esa política y ninguna ventaja es decir no esto no se hace atractivo para las inversiones extranjeras no es un modelo que funcione relativamente relativamente bien para un sector de la economía pero no para el resto claro claro y por el contrario lo que se está contaminando es toda la economía en general digamos está poco a poco usando toda la economía estamos viviendo una situación que te diría que quizás es más fácil percibirla en el en el día en algunas condiciones que empezás a ver que en los grandes números las grandes estadísticas todavía no te están mostrando los cierres de comercios que podemos ver caminando por cualquiera de los barrios donde vivimos las estadísticas todavía no están reflejando que muchas empresas medianas y pequeñas ya están sufriendo la cesación de pagos porque o no pueden pagarle a sus proveedores o sus clientes dejaron de pagarle o no hay precio porque van a comprar un producto a reponer un insumo y resulta que quien le vende le dice mira el precio está dolarizado entonces si me pagas hoy vale tanto y si me pagas dentro de 15 días veremos el valor que te dio el dólar ese día totalmente entonces es difícil programar cualquier tipo de producción si vos estás utilizando un insumo calculando simplemente 15 o 20 días para pagar con una financiación mínima pero resulta que si haces eso ya no sabes ni cuál es el costo al que le estás produciendo y qué precio vas a vender y si alguien te va a poder comprar el precio que vas a vender el día que tenga que incorporar todo eso al costo me parece que todas estas condiciones que se están viendo te las cuentan la están viviendo muchas empresas a la cual esta semana te digo concretamente porque no tengo por qué esconderte el dato del sector textil del sector alzado en general de marroquinería indumentaria en la reunión que me invitaron a principio de esta semana contaba que ellos ya están sintiendo en las ventas el tema de la caída de la demanda por impacto de las tarifas es decir fíjate vos estamos hablando de indumentaria de ropa que están vendiendo menos porque la gente está teniendo que destinar una proporción mayor de su presupuesto o de sus ingresos al pago de la luz de gas o el agua entonces deja de comprar o de poner ropas al ritmo que habitualmente lo hacía o al inicio de temporada bueno tenemos gente que nos dice literalmente estamos un poco jugando con la venta del stock que teníamos sobre todo televisores pensando en el mundial pero sabemos que se termina esto y se termina todo no están previendo que para el resto del año puedan tener un nivel de venta ni siquiera mínimo como para mantener la actividad aunque sea en su expresión mínima a nivel de fábrica con lo cual todo este proceso me parece que se complicando cada vez más muy rápidamente muy rápidamente y las consecuencias económicas abajo digamos a nivel de fábrica de negocios de ventas de consumo se están empezando a ver que tienen que ver obviamente con lo que pasa arriba en la macro con el dólar la inflación las tasas de interés que volaron arriba del 40% y demás que son digamos los síntomas pero después la realidad la estás viendo empieza a verse abajo con cierto retraso no inmediatamente bueno ese momento lamentablemente empezó a pasar ahora Raúl vos sabés que yo que soy un ignorante en la materia me pregunto yo tengo claro que y lo dije hace tres o cuatro meses atrás que la gente del agro le exigió ni siquiera le pidió le exigió al gobierno de Macri que el dólar tenía que llegar a 30 pesos entonces empezaron las especulaciones ahora también sabemos que el fondo monetario está pidiendo el dólar alto qué sucedió en el día de ayer que arrancó la divisa estadounidense a 27 con 20 y llegó a rozar los 29 pesos y hoy llegó a rozar los 30 pesos inclusive qué es lo que pasa en el medio por qué sube por qué esa escalada y que no la pueden frenar de hecho a ver nombraste dos actores importantes en esto y en tercer ahí tenemos tres explicaciones diferentes déjame empezar por la última por qué sube el dólar por qué sube el dólar porque lo que está viendo es un desfasaje muy grande entre los dólares que están ingresando al país los dólares genuinos podríamos llamarlo que son los dólares que te pagan cuando exportas algo el dólar de alguien que viene para invertir o alguien que trae los dólares que tiene afuera para comprar una máquina o para qué sé yo para ampliar un negocio o un taller los dólares que puede dejar un turista que viene al exterior todo eso son dólares genuinos lo que vienen como deuda no son genuinos porque son dólares que estás entrando con el compromiso de que esos dólares vas a tener que devolver o tampoco son genuinos los dólares que entran por la bicicleta financiera alguien que trae los dólares para hacer diferencia con las tasas de interés y con la perspectiva de que en 20, 90 días se lo vuelve a llevar digamos lo otro sí es genuino bueno esos dólares son genuinos lamentablemente son cada vez menos y no llegan a compensar la salida que hay de dólares por las mismas razones es decir en vez de comprar en vez de vender cuando compras productos así cuando importás los dólares que dejan los turistas argentinos cuando se van al exterior los dólares de capitales que se están fugando del país que se siguen fugando y en grandes dimensiones todavía es decir esa descompensación hace que sean malos dólares que te compran para irse que los dólares que te venden en el mercado en el mercado entonces hay un exceso de demanda de dólares sobre los dólares que van entrando eso cuando no interviene el gobierno no interviene de ninguna forma es decir ahora por las condiciones que fijó el FMI el Banco Central no vende más dólares la última venta la hizo Turce Negra a principio me parece que le costó la cabeza entonces si el Banco Central no interviene no tenés oferente de dólares si no tenés oferente de dólares el precio va a tender a subir ¿por qué? porque aparte de los dólares que se necesitan para todo esto hay especuladores que dicen si esta es la situación si este es el desbalance que tenés el dólar va a seguir subiendo entonces es como la teoría es autocumplida es decir estás viendo que va a subir el dólar entonces lo que haces es compras dólares porque especula con que suba si compras dólares vas a ser subido el dólar de las razones que no existían antes hoy tenés la especulación que está traccionando por el dólar suba para hacer negocio y una realidad concreta que te hace que tenés un desfasaje que te hace que te suba el dólar esto es lo que pasa voy a FMI frente a esta situación que el FMI sabe aunque el gobierno no lo cuente el gobierno te habla del déficit fiscal como si ese fuera el origen de todos los problemas es el origen principal del problema el FMI dice frente a esto que está pasando que es lo que se puede hacer o regulas la economía regulas el manejo de dólares administras absolutamente los dólares y lo que hacen los bancos o si no si haces una política de libre mercado como le dicen ellos es decir ¿cómo freno esto? y pongo un dólar recontra alto y cosa que la mayoría no llegue a ese dólar entonces ya nadie importa porque el dólar es carísimo ya nadie va a fugar más plata porque si llegó tan alto es porque no va a subir más de eso ya nadie va a hacer turismo en el exterior porque ese dólar es difícil de pagarlo digamos un poco la teoría del fundamento es cuanto más alto el dólar mejor porque se equilibra esta es la teoría la realidad es que si haces esto y aventar la subida del dólar en general si sube el dólar supones cuál que es en Argentina qué va a seguir subiendo en Argentina la teoría nunca la realidad nunca te lleva a decir bueno subió tanto que seguramente más de esto no sube no no acá funciona al revés somos el mundo del revés Raúl somos el mundo del revés exactamente entonces estas teorías por lo menos para Argentina no funcionan no hay forma de que esto sea una solución lo que está planteando el Fondo Monetario con lo cual estamos en un en una dificultad que estamos viendo todos los días pero además yo te diría que estamos haciendo todo para que esa dificultad siga ocurriendo no para que se resuelva esto me parece que es el gran error de Dujov Sturzenegger Caputo el Fondo Monetario Internacional y quienes están alentando este tipo de teoría por eso es tan peligroso lo que decíamos al principio nos van a llevar a una dolarización por este camino debería ser que se vaya a un momento y bueno es la única alternativa por errores o por lo pretenden yo creo que acá se juntan las dos cosas por inoperancia de los que están bajando este asunto pero también porque hay sectores que están pretendiendo que se llegue a ese momento estamos así de complicados y ya el dato de la suba del dólar yo diría que es un dato más de una situación que de todas maneras se está dando se va agravando y seguramente las consecuencias van a ser muy muy serias muy graves Raúl Natalia Tolaba te saluda un placer Natalia ¿cómo te va? Muy bien va muy bien dentro de lo que se permite No, sí, disculpa si te iba a dar me parece yo te saqué la perspectiva es un latiguillo que uno tiene que dice muy bien pero en realidad te pones a analizar y bueno las cuentas no nos cierran las cuentas no nos cierran hablábamos al principio del programa que un sueldo hace dos años de 12 lucas era más o menos 1300 dólares hoy un sueldo de 14 vamos a suponer que la primera paritaria se cumplió legalmente el resto no se cumplió hoy esos dólares se transformaron en simplemente 450 dólares más o menos algo así vos recién hablabas yo sé que esto va a terminar muy mal sobre todo para los que menos tienen como siempre y vos hablabas recién de convertir o sea esto que hoy está pasando que a mí pocos a ver para mí saben muy bien lo que están haciendo y es por lo que vinieron a hacer esto fue lo que vinieron a hacer el país no venir a gobernar para los que menos tienen vos crees que hay algo que se puede hacer para poder revertir todo este desastre hay una política económica que pueda llegar a venir alguien que quiera para desarmar todo esto o estamos más perdidos que nunca no sí seguro que hay política para salir de todo esto para empezar a resolver no para resolver todo de un momento para el otro pero sí para solucionarlo y darte una perspectiva de salir y de recuperación lo que pasa que por esto lo que recién hablaba con Ezequiel todo esto mejor dicho ante la pregunta Ezequiel estamos hablando pero digo estamos en una perspectiva que la cosa se va avanzando cada vez más en la medida que siga avanzando este plan va a ser más complicado salir o va a ser más costoso o con mayores sacrificios salir que se puede salir claro que se puede salir a ver por qué lado se podría salir yo te tiro dos o tres ideas de las cosas que uno va discutiendo y se desmontando en el camino evidentemente a los bancos y a todos los sectores financieros le han dado vía libre para hacer lo que quieran entonces es muy perjuicio para el país que se permita que con el dinero público por ejemplo se esté especulando como se está especulando con el dólar con las tasas de interés y demás vos imaginate que solamente del EBAC ese título este bono que lanza el valor central y que renova cada 30 días se está pagando una tasa del 40% de interés anual esto si yo te lo te hago rápido porque ya la tengo hecha pero digamos esto significa que por día por día por día es decir lo que transcurre de hoy a mañana se está pagando 300 millones de pesos de intereses una locura por el total del EBAC que hay en el mercado circular una locura significa que y esto dividiendo los intereses anuales en 360 con lo cual te estoy calculando también los sábados los domingos los feriados hoy mañana sábado el domingo el lunes son 300 millones de pesos por día para las LEVAC que no sirven para nada en realidad porque las LEVAC no están financiando nada es un mecanismo supuestamente para sacar dinero del mercado y que sacar liquidez y con eso no genera inflación y no genera que eso vaya al dólar mirá que bien que no haya inflación y que no suba me parece que el resultado muy bueno no es y estás pagando 300 millones de pesos ¿sabés lo que es eso? es transversión del Estado hacia estos capitales especulativos ¿tiene sentido hacer esto? con 300 millones de pesos no se te ocurre que por día te podemos hacer unas cuantas cosas por día fíjate entonces regular eso por un lado regular el manejo financiero segundo tener todo el sector de actividad sobre todo de mano de obra intensiva aún pueden ser los testigos los ejemplos que te daba antes indumentaria calzado electrodoméstico lo que fuera esa plata por ejemplo para financiar porque se van a trabajar que se van a pagar mejores sueldos y generar productos que esos mismos mejores sueldos son los que le van a dar demanda entonces este volcando el dinero sacándolo de la especulación volcándolo a la actividad productiva de repente vas a tener más empleo vas a tener seguramente más producción y te estoy nombrando dos o tres ideas que son simplemente para decir a ver dónde pongo la prioridad y de dónde saco los recursos que hoy se me está haciendo por este otro lado claro este me parece que ese tipo de cosas van absolutamente en contra de los mecanismos o de la orientación que tiene esta política por eso digo más allá de lo que vos decís que yo no lo discuto que vinieron a hacer negocios vinieron a enriquecerse ellos y sus amigos y al sector que quieren favorecer no les interesan los pobres perfecto todo eso es cierto pero además y para mí lo importante de discutir es que hay una política que provoca estas consecuencias sociales entonces por empezar hay que cambiar la política porque no sea cosa que digamos que cambiando estos personajes por otro más eficientes más inteligentes o más capaces pero con la misma política eso no nos va a salvar eso no nos salvaría hay que cambiar la política económica de fondo y eso se logra en principio cambiando las prioridades cambiando los objetivos y los actores con los cuales te quieres asociar no los bancos los actores para asociarse son los sectores productivos el trabajo y la producción son los elementos clave para salir de esto ahora cuanto más tardemos más va a ser la cuesta más larga y más penosa va a ser la cuesta que hay que remontar totalmente Raúl la última vos sabés que bueno por lo que estoy notando es como que ves como que el panorama es muy oscuro ya no es ni siquiera gris muy oscuro oscuro perfecto vos sabés que la semana pasada o hace 10 días Nicolás Dujovne y Federico Struzenegger nos decían que estaba todo bien que iban por el buen camino había un plan sí que estaban consistente por eso bueno resulta que yo no sé si lo echaron o si renunció Federico Struzenegger o no quería seguir metiendo la pata Federico Struzenegger pero que que sensación tenés de que el nuevo presidente del Banco Central sea Luis Toto Caputo a ver en principio te contesto lo que planteas como interrogante no te quepo duda que lo echaron ok ninguna duda que lo echaron a él lo echaron a Lucas Liach vice presidente del Banco Central y esto tuvo que ver con algunos desmanijos del de la política monetaria y de paso le sirvió como chivo espiatorio para ser la culpa de Struzenegger de toda la barbaridad que se viene haciendo a nivel de política económica en general ahora resulta que era Struzenegger el que estaba haciendo mal el ingreso Caputo Gustavo Cañonero como como vicepresidente del Banco Central son en principio son dos personas que viven del sector financiero lo que reciente acababa de mencionar no en principio no son los aliados que yo elegiría y me parece más recomendable para el país tomar en este momento es decir vienen los dos del sector que está especulando con los negocios financieros con la tasa de interés con la suba del dólar y demás es como decir pone de ministro de seguridad al peor asesino que conozco que nadie conoce mejor que él como es el delito fuiste a buscar al que está exactamente del otro lado de la vereda en frente para ganarlo al frente del Banco Central o sea metiste al lobo en el gallinero claro pero además de cuestión hasta ética vos lo describiste bien cuando empezaste la nota sobre sus características y sus virtudes entre comillas pero además de esto insisto no lo decía recién además del problema de las personas está el problema de las políticas que representan a estas personas porque son tipos que están convencidos de que por este camino de ajuste resolvés el problema o salí del problema a ver si le dejás para afinar un poquito a dónde querrían llegar ellos a dónde querrían llegar es decir ellos querrían llegar a una situación ponele hacia fin de año que la economía argentina es en un nuevo nivel de equilibrio ese equilibrio sería con un dólar mucho más alto que la actual con una economía que después de pasar todo un proceso recesivo de caída de la producción caída del empleo pérdida salarial se encuentra en un nuevo momento bueno acá ya está ya ajustamos los costos los costos por ejemplo del salario como estaba haciendo el ejemplo Natalia el salario en dólares me bajó mucho el otro costo que no tengan que bajar en el salario me bajaron mucho ya no hay no haber más ajuste de tarifas porque ya no pico todo el tarifazo que quería entonces en este nuevo equilibrio arrancó prácticamente cero el cero para ellos es un 15% de desocupación un dólar a 40 que se yo ese tipo de cosas que decís de ahí arranco bueno esto es lo que querrían ellos hacerte pagar a la población un ajuste tremendo para encontrar un nuevo punto de equilibrio lo que yo te diría desde mi concepción es que ese equilibrio no se logra nunca llegas a ese momento y seguramente todavía va a haber la tensión por los dos y por la suba del dólar va a haber una inflación que no se detiene de un momento para el otro va a haber un nivel de desocupación que como los capitales van a seguir rajando vas a tener cada vez más desocupación es decir no hay equilibrio sino que hay una tendencia a que la cosa siga llevándose es decir después de hacer todo ese sacrificio que si para ellos fue un plan por exitoso lo harían no llegas a un punto de salida de la crisis siquiera es decir es malo el plan en el sentido de las consecuencias que provoca porque es absolutamente injusto pero además es malo pero además es malo porque no solo hay problema entonces este es el problema que tenía y el nombramiento de Luis Caputo y de Gustavo Peñonero me parece que es una recontra ratificación de que este es el camino que quieren seguir porque eligieron dos personas que vienen absolutamente del 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 son como como me dijo hace poco un importante dirigente empresario importante por el lugar que ocupa pero me decía él como dirigente empresario me decía no digan que este es un gobierno empresario porque nos hacen mal de nosotros porque ninguno de ellos tuvo en su vida que pagar un salario pagar una carga social correr detrás de un envencimiento, o tener que salir corriendo para la fábrica porque se le paró una máquina y no descubren cuál es el problema. Dice, son gente que son CEOs, es decir, que son representantes de grandes empresas, están en los cócteles y cerrando algún negocio entre CEOs, pero no en operación, diría, o son tipo, que se han hecho millonarios frente a una pantalla. Especulando con el valor de esto, el valor que yo compro o vendo, él me decía, te dirige, eso no son empresarios, nosotros somos empresarios que tenemos que estar atendiendo la planta, la producción y peleándonos hasta con el sininato por una paritaria. Nosotros tenemos la práctica de tener que resolver eso y hasta tenemos la práctica de la negociación. Dice que ellos no tienen, no la conocen, por eso es que me contaba la discusión que tenemos con algunos funcionarios, me dice, ¿y por qué le pagaba tanto aumento al gremio? Porque si no pago tanto aumento me para la fábrica o las exportaciones una semana y a mí me... Lo arruina, claro, lo arruina. De su expectación, pero te das cuenta. Hay diferencias muy profundas y bueno, para mí estas designaciones de Caputo y de Cañonero yo las traduzco así, las entiendo, sí. ¿Vos sabés, Raúl? Ahí te dejo, Nati. No, no, esto es realmente la pesada herencia, nada más porque están acá puestos porque tienen una pesada herencia. Sí, totalmente. Vos sabés que a mí también lo que me sorprende es que los fusibles que han saltado dentro del equipo económico han sido Prat-Gaik, Mel Coñan y ahora Struxenegger y fíjate cómo mantiene Macri a los peores. O sea, si le tenemos que poner un título estos son los peores. Y siguen... Como dice Raúl, no solamente es que son del riñón y que vienen a hacer el trabajo sucio sino que Mauricio Macri los premia con, por ejemplo, dándole la presidencia a Toto Caputo. Entonces lo que dice Raúl y yo coincido con vos, coincido con vos, Raúl, es que reafirma, no me había puesto a pensarlo a eso, pero esta designación de Caputo reafirma que el camino y que el plan económico es este y que lo van a profundizar cueste lo que cueste. Es que están convencidos que cualquier dificultad que tienen tiene que ver con la forma en que lo aplicaron o quién es el que lo aplica y no con el plan económico mismo. El problema para nosotros, digo, para discutirlo políticamente y para lograr un cambio de fondo, no tenemos que perder nosotros de perspectiva. El problema es que el programa económico, digamos, el otro es una direccional, los personajes, pero lo fundamental es este programa económico, no hay buenos funcionarios o funcionarios más capaces que hubieran hecho la cosa mejor. Por ahí te la cintura un poquito más. Por ahí, en vez de que la cosa le explotaba a los 15 minutos, le hubiera explotado a... La estiraban un poquito, la estiraban un poquito, claro. Claro, tal cual, porque hubieran equilibrado un poco, hubieran estado más bichos para responder a alguna cosa si se les presentaba un problema, para bajar un poquito la temperatura ahí donde le estaba subiendo un poco, pero más que eso no, porque el camino es exactamente el mismo. Estos son los modelos neoliberales de un mundo muy financiarizado, dominado absolutamente por la especulación financiera. Hoy, los grandes, lo invito a cualquiera a repasar un poco la historia económica reciente, y hoy, los grandes personajes de la economía mundial son todos los grandes finalistas que han hecho la guita en el menor tiempo posible y se han hecho millonarios así. No son los grandes dueños de la fábrica, de la General Motors, de IBM, se acabaron esos capitales. Son los que después salen en la revista Forbes. Claro. Pero antes lo que salían en la revista Forbes era un tipo que eran dueños de muchas empresas. Exacto. Y tenían una fábrica en cada punto del planeta, en un mapamundi que estaba atrás de ellos en su escritorio. Claro, aunque se olaban trabajo. lo que tienen es guita en cuentas bancarias, se la están moviendo permanentemente en las offshore, en las plazas financieras mundiales, se asocian en un negocio nada más para venderlo para otro día un valor mayor, digamos. Esto es lo que está dominando hoy la economía mundial y Argentina es como si hubiera abierto todas las puertas para decir pasen, vean lo que les interesa, llévenselo y hagan negocios acá. ¿Y qué pasó con todo lo que tenía antes? Toda la industria, comercio y todo lo que estaba desarrollado en Argentina. Quedó a merced de eso. La realidad histórica es esta. Este es el problema. Por eso no es comparable con, ustedes me preguntaban antes que es con Chile. No es comparable con Chile, porque acá tenés un desarrollo que ni Chile tenía, no lo tenía Venezuela, no lo tenía Ecuador, ni Bolivia, ni siquiera Uruguay, sí Brasil, Brasil es una historia que se la puede analizar desde ese punto de vista, pero hacer este tipo de política, por eso Brasil no la hizo este tipo, jamás, ni siquiera con los gobernos de derecha que tuvo. Acá sí, acá vinieron y aplicaron una economía de lo que no tiene nada que ver con el PIS, por eso es que los resultados son atroces. Raúl, suena fuerte, vos sabés que a mí me están llegando mensajes de que hay muchas, muchas ganas de dolarizar la economía, ya para ir cerrando, yo ya, o sea, ni siquiera me preocupan las cuasimonedas de Patacones, LeCop, ya para ir cerrando, Raúl, vos qué visión tenés, ¿se puede dar esto de dolarizar la economía argentina? O sea, ¿qué chances hay de que esto suceda? Yo creo que pueden llegar a intentarlo. Lo pueden intentar. Yo creo que en la medida que vayamos generando conciencia de lo que significa esto, creo que se va a poder evitar y se va a poder resistir. Lo que juega también a favor de poder resistir es que estamos ante un gobierno que se va a debilitar con este tipo de cosas. Entonces, medidas tan fuertes, medidas tan audaces de cambios, de transformaciones tan profundas, ya no sé si a este gobierno le quedan fuerza para aplicarlas. Es decir, ya el esperé que esta era la única alternativa, cada vez se lo cree menos gente. Por empezar, yo te digo lo que, inclusive cuando doy alguna clase o algo, también insisto mucho. En economía no existen las medidas únicas. Nunca hay una única alternativa. En economía, quizás en otras baterías ocurra lo mismo, pero yo hablo de la que yo conozco y en economía nunca hay una sola alternativa. Incluso te diría que nunca hay solamente dos, pero hay única alternativa o alguien te está mancaneando, o alguien te está mintiendo, o es realmente un ignorante que no le da la cabeza para pensar una segunda alternativa que seguramente la tiene a mano o ahí al lado. Y bueno, Rulo, ganaron mintiendo, se sostienen mintiendo y van a seguir mintiendo, así que que no nos sorprenda. Compañero, contra eso estamos, contra eso estamos. Compañero y colega, compañero y colega, Raúl Rulo de la Torre, muchísimas gracias por esta linda charla. No, gracias a ustedes, compañero, por la consulta y bueno, ojalá tengamos esta oportunidad de seguir charlando y también en nuestro medio que también pasa por una situación muy difícil. Motor económico, motor económico. Bueno, gracias por la atención. También es una lucha que estamos dando por los medios de comunicación justamente para tener abierta esta posibilidad de este planteo. Vos sabés que estamos participando y está Betty de Motor Económico en el CCP. No sé si estabas al tanto Rulo de eso. Está Betty en comunicadores de comunicación popular. Claro, comunicadores del campo que está el Profe Romero también. Ahí estamos todos juntitos tratando de compartir a estos grandes medios que muestran lo que a ellos les conviene. Exactamente. Que no digamos que existan, pero que le permitan a todos. Esa es la clave. Y un día te nos venís al piso. Rulo, tomar unos mates y a charlar un ratito más. ¿Cómo no? Con facturas medialunas pero de ayer. Perdón. Claro, como el pan de ayer. Claro, cambiemos. Rulo, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Chao, chao. compañero. Sí, y qué bueno. ¿Sabés con qué me voy a quedar con esto que acaba de decir Raúl de la Torre? Porque ¿sabés qué te quiero hacer escuchar? Algunos audios, vamos a pasarlos todos juntos, es un salpicadito. Digámosle a la gente con quien charlamos. Estábamos charlando con el economista que tiene su portal de noticias Motor Económico que está en la televisión pública o que estaba, no le preguntamos si seguían a la televisión pública, Rulo, el economista Raúl de la Torre que nos confirma que el macrismo va a intentar dolarizar la economía argentina. ¿El peso argentino, el peso nacional seguirá existiendo? Esa es la pregunta que nos hacemos desde aquí. Pará la mano, Macri. Sí, pará la mano. Como el tema de fondo, como el tema de cortina nuestro. Pará la mano, viejo. Dale, Nati, ¿cómo es el tema de los audios? Quedate con lo último que acababa de decir Raúl de la Torre porque justo me iba a dar el pie para pasar un audio pero iba a ser medio enquilombado y te voy a pasar un audio que fue hace muy poquitito que estuvo dando cátedras, Dujovne al lado de Stusenegger y justamente Nico, pará, Nico Dujovne. Nico Dujovne. Toto, che, Nico Toto, Fede. Nico Toto. Sí, eso mismo. De Pip, porque justamente ellos dos hablaban de una única salida y lo acabamos de escuchar a Rulo que decía es mentira. Que hay múltiples. Que hay múltiples salidas. En economía. tenés que tener ganas de imponerla. Pero vamos a escuchar lo que decía Dujovne hace unos días nada más. A ver. Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, de que hemos logrado evitar una crisis, tenemos un plan muy consistente y lo que hemos hecho es buscar apoyo para nuestro programa, para poder continuar con el programa que ya teníamos, que está vigente desde el 10 de diciembre de 2015, que apunta a construir una economía normal que crece sostenidamente, en la que crece el empleo, aumenta la inversión, baja la pobreza, protegemos a los más vulnerables y eso no se altera y en ese contexto evitar crisis siempre ha sido un objetivo central. FM Mundo Sur ¿Qué, Nico? ¿Qué sostenido? Claro. Qué caraduras, eh. Son caraduras, pero... ¿Pero y por qué la gente les cree, Nati? Porque vos ves a alguien de traje y corbatita y en la mentalidad del colonizado está que le tenés que creer. Ah, claro. El que te va a robar es alguien como vos, con barrita, con barrita, monochoc, ¿viste? Entonces va a este tipo con ojitos claritos. Todo entra por los ojos, todo. Todo, exactamente. Pero ahora te está entrando por el bolsillo y por otro lado más. Pero no termina ahí porque después de que la economía está en crecimiento y vemos por los pobres y toda la zaraza, escuchá cómo continuaba Duhovne. Dale. Estamos convencidos de que la Argentina va a seguir creciendo este año, el año próximo y que este programa que se orienta a que persistiendo en el tiempo la Argentina vuelva a ser un país desarrollado, va a seguir su curso. Yo, este, no sé qué, qué miserable. Y cuando tenés que repetir algo que te dijeron que digas y no es tu convicción, no podés. En cambio, si te llevan a Rotary Club, donde te sentís como uno, ahí sí, largás. Como Mariu. Como Mariu, donde se relajó y largó todo lo demás. Pero ahora vamos a ver por qué Edu Hovne le pasó a su compañero co-equipe, ex-co-equipe, porque ya lo volaron de un patacón. No, me digas que lo tenemos a Fede. De un patacón. ¿Lo tenemos a Fede? Lo tenemos a Fede y escuchá, presta atención a la zaraza que decía también. Federico Struzenegger, dale. Creo que no es necesario explicarles a los argentinos por qué es importante bajar la inflación. Probablemente haya pocas cosas en la política económica que al mismo tiempo permitan bajar la pobreza y estimular el crecimiento como la baja de la inflación. Con lo cual, es muy bueno para mí poder compartir una serie de políticas que consensuamos que justamente van a facilitar la tarea del Banco Central en la tarea de reducir la inflación al tiempo que van a aumentar la independencia del Banco Central al tiempo. Una se refirió al Ministro de Hacienda que se le envió de un proyecto de carta orgánica al Congreso de la Nación que va a reforzar la autonomía del Banco Central, le va a dar la potestad al Banco Central para fijar las metas de inflación, va a prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, va a dar más estabilidad a sus funcionarios, todos aspectos que son relativamente normales en los países que han sido exitosos en reducir el flagelo de la inflación. Bueno, ahí lo tenías. Este era, hasta hace menos de 24 horas, el presidente del Banco Central, Federico Strusenegger, que nos decía, este audio es hace menos de una semana, o 10 días, 10 días, 12 días como mucho, digamos, que va a lograr ese arraigo en los funcionarios, claro, en los funcionarios de ellos, esa estabilidad solamente la logran ellos. Pero tenemos una última perlita que les recuerdo que este anuncio duró solamente nueve minutos, acá creo que vamos a escuchar tres minutos con todos los audios, y no dijeron absolutamente nada. Escuchemos el audio y yo después te voy a tirar una información de último momento, dale. Esa carta orgánica de alguna manera impondría o establecería podemos avanzar a recorrerse el camino ya hoy. Y uno lo dijo el ministro que es que a partir de este momento el Banco Central dejará de transferir recursos al Tesoro y esto es una cosa relativamente histórica para los argentinos. Los argentinos hemos convivido durante 70 años con inflación y hemos convivido con un Banco Central que transfería recursos para financiar esos déficits. ¿Sabes cuáles son esos déficits? Podría, sería. Impondría. Se dio cuenta, impondría fue la palabra y como que se retractó, impondría no. Bueno, ¿viste? Tienen esa cosita con el léxico que por ahí es también por donde entra la gente porque a la gente le gustan las palabras bonitas, las palabras de autoayuda totalmente vacías. Totalmente vacías. ¿Sabés cuál es la...? Yo coincido con vos, pero a mí lo que me apena es que la gente todavía le siga creciendo. Vos sabés que Federico Sturzenegger va a tener problemas y graves, problemas... No hay que dejarlo salir, ¿eh? Por eso. Que no salga del país. Yo acá quiero ser contundente, clarito como vengo haciendo siempre. Cuando yo digo, acá me quiero poner intenso un poco, cuando yo digo que ustedes van a ser, sí, ustedes, cuando digo ustedes al conjunto del macrismo, al ingeniero Macri Blanco Villegas, a Caputo, a Dujovne, a Sturzenegger, a Marcos Peña Brown. Cuando yo digo que cuando volvamos a ser gobierno, los vamos a ir a buscar, los vamos a ir a buscar, los vamos a sentar en el banquillo de los acusados y los vamos a encarcelar, no estoy jodiendo, muchachos. Así que sigan haciendo de las suyas. Lleven el dólar a 30, llévenlo a 40, llévenlo a 50, llévenlo a donde ustedes quieran el dólar. ¿Quieren dolarizar la economía argentina? Dolarícenla. ¿Quieren hacer desaparecer la moneda nacional? Háganla desaparecer, pero ¿saben qué? Ustedes van a terminar todos y todas presos. Tras las rejas, lugar donde hace rato ustedes tendrían que haber estado. Primero, por lo miserable y por los corruptos que fueron cuando fueron CEOs de sus empresas. Y segundo, por lo que están haciendo ahora. Hijaputés tras hijaputés. Miserables desde el ángulo que se los mire. Y como yo te decía el lunes, no nos vamos a olvidar. El lunes te lo decía. No nos vamos a olvidar, muchachos. No. ¿Sabés que no? Y por ejemplo, Federico Estusenegger ya el lunes, o sea, hoy es viernes, sábado, domingo, el lunes, el diputado Rodolfo Taylade lo va a denunciar penalmente y le va a exigir a la justicia que le prohíba salir del país. Muy bien. Y que ya comiencen, ¿eh? Y ya que Federico Estusenegger sea ejemplo, ¿eh? Porque todos van a seguir, todos van a seguir el mismo camino que Federico Estusenegger. Gracias, Rodolfo Taylade, nos representás. Ahí tenemos a... Tenemos a alguien en línea. Dame un segundito nada más que me acaba de mandar un mensaje el prensa de Cristina Fernández de Kirchner. Buenas tardes, Ezequiel, te envío proyecto de ley presentado por la diputada del Frente para la Victoria, PJ, Luana Volnovich, que busca proteger los fondos que componen el Fondo de Garantía de Sostenibilidad del ANSES ante los trascendidos de que el gobierno podría disponer su venta por pedido del Fondo Monetario Internacional. ¡Bravo! Diputada Luana Volnovich, ¡Bravo! Muy bien por todo el bloque del Frente para la Victoria. Totalmente. Muy bien. Se quieren llevar puesto el fondo de sustentabilidad de nuestros viejos. De nuestros viejos. Son unos hijos de puta, Nati. Sin duda que son. Perdón que me mandé una, pero bueno. Usted está así afilado, pero creo que tenemos un oyente que también está bastante afilado y quiere comentar lo que está pasando con su situación. ¿Juan de Castelar? Juan de Castelar Sur. Juan de Castelar Sur. Juan, buenas tardes, estás al aire, ¿cómo andás? Ezequiel te saluda, Natalia Tolava. ¿Juan, estás por ahí? ¿Juan? Hola, Juan. ¿Cortó, Juan? Se asustó, me escuchó así vehemente y se asustó y cortó. Dijo, este loco está peor que yo. ¿Juan? Hola. ¿Juan? Está con el volumen. ¿Está ahí? ¿Nos estás escuchando, Juan? Yo como que lo escucho ahí, pero... ¿Juan? ¿Juan no lo estás ahí? Bueno, volver a llamar nuevamente. Una de... ¿Qué pasó, Carlitos? A ver. Ah, no está, no está, no está. Juan, escuchá, pero lo que alcancé a rescatar de Juan es que me dijo que, bueno, quería contar un poco su situación, cómo ve la perspectiva de cómo va el país y también nos preguntó cuándo vamos a estar en Castelar Sur. Así que le tiro esa pregunta por si no se puede comunicar porque vio que el tiempo es tirano, faltan 10 minutos, así que responda usted Ezequiel Guasora si vamos a andar por Castelar Sur. Vamos a andar por... Sí, la verdad, vamos a andar por Castelar Sur y Tuzaingó, vamos a andar por Moreno, vamos a andar... Vamos a andar pidiendo moneditas por algún lugar de eso. Claro. Búsquenlo en los países. Colaboren, vamos, claro, vamos con el busito, somos de quien quiero ir. Usamos la gorrita. me saco la gorrita histórica. ¿Y juntamos moneditas? Claro, porque esto es así, qué mal lo estamos pasando. Bueno, vamos... Tenemos el humor, ¿eh? En realidad, claro, en realidad nos faltan caminar tantas ciudades del conurbano, tantas, también nos están reclamando de Temperley, de Adrogué, nos están reclamando de Almirante Brown, nos están reclamando ¿de dónde más? Ahí pasando Avellaneda, que ahora no me sale de la localidad. La gente está desesperada porque vayamos porque realmente hay una desinformación absoluta. Se quieren expresar, Nati, se quieren expresar, se quieren expresar. Bueno, como Juan. Juan, una lástima que se haya cortado la comunicación. Los que quieran llamar al teléfono de la radio, ¿lo dimos? ¿Cómo era, Carlitos, el teléfono de la radio? Creo que lo teníamos anotado hoy, Nati. 43-42-04-20. Ahí está, ¿eh? Ahí está Juan. ¿Está Juan? A ver. Sí, sí, 43-42-04-20. Es el teléfono de la radio. ¿Tenemos...? ¿Ya lo tenemos en línea? Juan de Castelar Sur. Ezequiel, te saluda. ¿Cómo andás, Juan? Natalia Tolava. Estás al aire, Juan. ¿Cómo andás? Hola, Ariel. Hola, Ezequiel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Juancito? ¿Todo bien? Bien, mal. Mal porque estoy sin trabajo. Hace dos años estoy sin trabajo y no consigo nada. ¿Y a qué te dedicas, Juan Contano? Soy chofer de colectivo. ¿Chofer de colectivo y hace dos años que te quedaste sin laburo? Estaba en Ecotran, ¿viste? Sí. Y, bueno, compraron, se fundió, compraron una empresa, tres empresas, a nosotros tuvieron un tiempito y nos empezaron a echar a todos. Pero vos estabas en blanco. ¿Cuántos años hacía, Juan, que estabas en blanco? Once años estaba la empresa. Once años. ¿Qué hijo de puta? ¿Y te indemnizaron, te pagaron todo? Sí, me obligaron a arreglar porque me dice, si vas al juicio vas a tardar un tiempo, me dice. Claro. Es el famoso apriento. Y me fui. Y escuchame, Juan, ¿estás mandando currículum? ¿Cómo te estás manejando ahora? Estoy mandando currículum por todos lados. ¿Y nada? ¿Y nada? Bueno, lo que podemos hacer nosotros es que nos mande el currículum al mail de, al mail nuestro de quien quiera oír que oiga y ver dónde lo podemos, ver si se lo podemos alcanzar. Yo creo que el gobierno medio arruinó, Seguiel. Sí, no, pero no solamente a vos, Juan, creo que al conjunto de... Te lo juro, cuando ganó este tipo tenía ganas de llorar, te lo juro. Sí, me imagino, me imagino, me imagino. ¿Vos tenés familia, Juan? Tengo familia, sí, más vale. ¿Qué lo parió? ¿Y cómo estás haciendo, Juan, ahora? Estoy trabajando de remis con mi coche, no me quedó otra y me están pagando el... Lo que arreglaste en cuotas. Claro, el fondo de desempleo también. ¿Y el fondo de desempleo? ¿Qué lo parió? Es una miseria, me dan 2.000 pesos. ¿2.000 pesos por el fondo de desempleo? Sí. ¿Está bien eso? No, es una tomada de pelo, se supone que no es la mitad de un sueldo, claro, por un año. Es por un año, sí. No, no, bueno, bueno. Bueno, lo que podemos hacer, Nati, ahora cuando cortemos que se quede por línea privada, pasarle la dirección de correo a Juan y yo, ¿Dónde puedo escuchar al audio, Ezequiel? Por Facebook, Juan, por Facebook o por www.mundosurfm.com.ar Disculpá que te molesté porque yo siempre te sigo por el Bluetooth, ¿viste? Ah, por YouTube, por el canal de YouTube. Claro. Sí, sí, si nos podés buscar en Facebook, quien quiera oír que oiga. Claro. Ahí vas a encontrar nuestro loguito. Te vi en Rosario, te vi en Vallaneda, te sigo en Morón, por todo lado te vi. Y le metemos por todos lados, Juancho, le metemos por todos lados porque la verdad que es momento de que ustedes tengan la voz, la gente que no tiene el acceso a un micrófono, bueno, nosotros vamos al Conurbano, le damos el micrófono y ustedes se pueden expresar. se quiere a este tipo, lo odio. Sí, igual yo creo, Juan, que le queda poco. Lo odio con todo mi ser, te lo juro. Yo entiendo que este momento histórico es muy difícil para el conjunto del pueblo argentino, pero, ¿qué te voy a decir, hermano? Si no tenés laburo, si tenés una familia, yo desde este lugar, ¿viste? Lo único que sí te puedo ofrecer es que ahora... No puedo creer que la gente lo siga apoyando a este tipo, te lo juro. Bueno, es eso lo que está sucediendo. Juan, lo que podemos hacer es que te quedes en línea, ahora Natalia te va a dar el correo electrónico nuestro, una vez que tengás el correo electrónico, vos nos mandás tu currículum y yo, al que se lo puedo llegar a dar, vos que sos chofer, es a Pablo Moyano directamente. Claro, dale, dale. Encontrarme con Pablo y decirle, mirá Pablo, esta es la situación, tomá el currículum, fíjate qué podés hacer por el compañero. Así que, bueno, ahí Juan, y ya vamos a ver, nos tenemos que organizar en la consulta popular, nos tenemos que organizar en la consulta popular. Así yo hablo con vos personalmente. Dale, 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 dale. Disculpa que te molesté. No, todo bien, todo bien, Juancito, cuando estemos por Itusangó, nos pegás un tubazo y nos juntamos y charlamos. O le mando un WhatsApp a tu productor. O me mandás, exactamente, exactamente, ahora estoy armando, dame un segundo, es quien quiero oír que oiga, ok, arroba gmail punto com. Perfecto. Así de fácil. Juan, muchísimas gracias por comunicarte, se nos va el programa, Juancito. por favor, disculpa la policía. No, todo bien, nos quedan siete minutos, tengo que pasar un par de audios más. Juan, ahí te quedás en línea con Natalia Tolava que te va a pasar el correo electrónico. Dale. Gracias, Juan, un abrazo grande, mucha fuerza, viejo. Gracias, Vos también fuerza, vos también fuerza. Bueno, ahí se comunicaba Juan con nosotros, quiero, no sé, se está comunicando la gente con nosotros, ¿cómo quieren que la gente se juegue si los mismos que estuvieron ayer con convocatorias fueron los que convocaban y paraban para hacerle un paro a Cristina? Todo siempre fue un plan para terminar el mandato de Cristina, sobre todo los medios, lavaron la cabeza de los argentinos. Soy María de Morón, un abrazo muy grande, María, gracias por comunicarte, Aldana, que se sigue comunicando, hola chicos, soy Aldana, y el paro del 25 sin movilización que propuso el triunvirato de gordos mafiosos. Los sindicalistas o gremialistas de este país dan vergüenza, se ve que de los que realmente hacían cosas como Agustín Tosco por la clase trabajadora no aprendieron. Perdón por la bronca, pero tendríamos que rever que así no vamos bien. Besos, Nati, y ese se los quiere, gracias Aldana por estar prendida, a quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente, y también que le debemos el audio que nos mandó nuestra gran seguidora Normita Bandieri, lo estoy buscando porque lo mandó, pero ya estábamos fuera del aire, lo estoy buscando Norma, si así después te escuchás. Qué tristeza, pero bueno, algo vamos a poder hacer entre todos, gente, hay que buscar la manera, los que estén en esta situación, que esté escuchando, que diga cheque. ¿Sabés cómo encontrás el correo electrónico? Lo encontrás desde la fanpage de Facebook que celebro que acabamos de pasar y llegamos y superamos los 34.000 seguidores y hace instante nada más superamos también los 27.000 me gusta, estamos en 28.000 me gusta de la página que día a día crece, gracias a todos y a todas por estar del otro lado. Norma Bandieri mandó un audio, bajame un poquito la cortina, Carlos, que voy a hacer escuchar a Normita, que lo mandó tarde, el día lunes y que se lo debemos a Norma que es una gran y férrea seguidora de quien quiero oír que oiga. Para que le subo el volumen. Hola compañeros, les está hablando Norma Bandieri, bueno, quería decirles que el jueves vayamos todos unidos con las 12 GT, con los movimientos organizadores, pero vamos todos unidos, no juntos como quiere Machirulo, porque nosotros vamos unidos, la unión hace la fuerza, les mando un beso grande, los quiero muchísimo y los sigo siempre que puedo. Felicitaciones. Bueno, ahí pasaba el audio de Norma Bandieri, 1957, en toda la República Argentina. ¿Con quién charlamos hoy? Con el economista Raúl Rulo de la Torre. Y lamentablemente vas a comenzar el fin de semana en la incertidumbre total. ¿Por qué? Porque suena, y sabés que suena muy fuerte, que el macrismo va a intentar, como nos decía Rulo, dolarizar la economía. Sí, me escuchaste bien, eso que tenemos en nuestras billeteras, en nuestros pantalones, que se llama peso, el peso argentino es el billete de 20, ese del yaguareté, bueno, eso parece que no va a estar más, porque a partir de ahora vamos a tener dólares en el bolsillo. A eso nos quiere llevar el macrismo. ¿Y la maquinita la vamos a tener? La maquinita la van a tener ellos. La maquinita siempre Natalia Tolava la van a tener ellos. Ufa, qué lástima. Chicos, disculpen por estas tristes noticias, teníamos muchas más, pero la vorágine del programa fue llevándonos a que se dio así, de esta manera. Natalia Tolava me acompañó hoy, gracias Nati. Un placer, compañero. Ernesto Tano Di Nucci que no pudo llegar en el día de hoy, ¿quién te habla? Ezequiel Guasora, conformamos este grupo y este gran equipo de quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente. Espero, deseo de todo corazón que tengan un hermoso y cálido fin de semana. Dios mediante, nos reencontramos el día lunes a partir de las seis de la tarde. Gracias a todos y a todas por estar del otro lado escuchándonos, mirándonos. ¿Dónde nos encontramos? Como siempre digo, en el lugar de lucha y ¿sabés qué? Dale, apagá la televisión, apagá la televisión, dale, hacerme caso, apagála y encendé los medios alternativos de comunicación popular. Chau. Buen fin de... Los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!